Buen día a la gente del canal, a los que nos siguen, a los que se suscribieron, saludos y a los que no nos quieren también acá nos trajeron el nuevo rifle FOG .30762 y el rifle también FOG con las patitas desplegables tiene acá vino en esta caja, les voy a pasar a mostrar el rifle, está potenciado por Colina Aventura de Mendoza me lo trajeron, está potenciado a mil pies, tiene seguro de gatillo, trae un seguro de gatillo acá, sale para afuera, entra para dentro tiene silenciador incorporado Burr Barres, aparte tiene otro silenciador que se le puede poner, desarroscando de toda esta parte acá, tiene esto para poner la mira, Picatinny, tiene para incorporar acá, un si quiere una linterna o el D por acá abajo, tiene los agujeritos estos para ponerle la correa, hay otro acá en la punta, muy lindo el rifle, tiene el cargador acá acá tiene el silenciador, les voy a mostrar muchachos, este se pone acá, viene con esto, se desenrosca esto acá y esto va enroscado acá así lo ven, se hace mucho más largo y menos ruidoso, este va conectado acá se conecta ahí y se pone acá se conecta acá y quedaría así el rifle, en esta posición, ahí tiene bueno, buena, buena, buena potencia tiene traba de gatillo, ahí, ahí está trabado y ahí está ese trabado aparte tiene el pico de carga, muy cómodo para cargar acá se gira para que no se ensucie, es muy lindo, acá está cargado 250 bares, 260 bares, se le puede echar un poquito más viene con el, con un cargador viene con un cargador de 8 disparos muy bueno, tiene un pico de carga, tiene un esto que es para, para que no se entre la suciedad ahí, va el pico acá se puede poner esto si quiere, para que cuida el mamá y estos son los balines de 49 grain muy bueno, muy eficaz y estas son las, vienen estas gatitas este es el inflador desplegable potente de 300 bares, para cargar 300 bares lo estaremos probando en los próximos días al rifle a ver cómo funciona que, que, que podemos cazar con él y bueno, le mando un saludo grande y gracias por suscribirse y apoyar el canal nos vemos en la próxima, gracias G chau